¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Ar, mi nombre es Giancarlo, hoy dibujaremos a Dragonite de Pokémon, bueno comencemos, lo primero que voy a empezar dibujando de este Pokémon va a ser su ojo, entonces bueno trazaré una línea y luego haría como parte de un ovalo, vamos a pintar ahora y dejaré este espacio en blanco en la parte izquierda, vamos a dibujar el otro ojo, haríamos básicamente lo mismo y dejaríamos acá un espacio en blanco, vamos a dibujar ahora la boca, vendría algo así, vamos a dibujar la nariz, o bueno los agujeros de la nariz y bueno acá vamos a dibujar en la parte de arriba de su frente, como en la parte de su frente, estas antenas, vamos a hacer dos, una a cada lado, esta bueno le dije un poco más larga, vamos a continuar dibujando la cabeza, como el cuello, ahora por acá vamos a dibujar el brazo y acá vamos a dejar los espacios para dibujar las uñas, las uñas las vamos a hacer como triangulares, vamos a dibujar acá la barriga o el estómago de Dragonite, como ven es bastante gordo vamos a dibujando, vamos a dibujar la pierna, de abajo del brazo la parte de encima es bastante ancha, luego la vamos a hacer más delgada y luego acá en el pie nuevamente un poco más ancha, obviamente no tanto como en la parte superior acá lo mismo dejamos los espacios para dibujar las garras o uñas y listo, vamos con el otro pie, con la otra pierna esta pierna se va a ver un poco de lado, esta se ve más de perfil vamos a dibujar acá las garras de Dragonite, vamos por acá a dibujar el otro brazo los dedos, bueno las garras, vamos acá a repasar la línea en la que Dragonite, bueno acá tiene como distintas líneas ahorita más los vamos a dibujar, vamos a dibujar acá la cola, la vamos a hacer en punta más o menos que siga esta misma forma, entonces esta continuaría algo así vamos ahora a dibujar las alas para el cuerpo de él no son unas alas como tan grandes, aquí dejaríamos dos pliegues y aquí lo que vamos a hacer es repasar esta parte del ala y acá trazar una línea hasta abajo por este lado vendría la otra ala, aquí haríamos como esta parte, los dos pliegues y la dividimos en punto, listo, bueno ahora lo que nos falta de Dragonite es dibujar las franjas o líneas que ya les había comentado acá por toda esta zona y así hasta abajo, bueno hasta parte de acá detrás de la cola bueno amigos espero que les haya gustado el video de hoy, no olviden suscribirse a este canal para más videos como este si desean pueden dejarme sus comentarios en la parte de abajo de que otro Pokémon desean que yo realice bueno acá se me había olvidado este pequeño detalle, este cuerno no olviden agregarme mis redes sociales, en Facebook me encuentran como Icaro Rayabajadar en Instagram igual Icaro Rayabajadar, para los que deseen me pueden enviar todos sus trabajos yo con gusto los estaré revisando no olviden regalarme un like, nos vemos en una próxima ocasión y hasta luego no olviden de suscribirse a mi canal